Vendrá el córner que va a tomar Peñarol, cuatro minutos y medio, se muestra mejor el carbonero, una pelota que va a tomar Trindade, busca el primero Peñarol, córner que va a tomar Peñarol, juega de pelota quieta, hay antecedentes, hay antecedentes, ahí va Trindade, viene el centro, cabezazo, gol, gol, el canario, gol, gol de Peñarol. Peñarol, el canario al primer palo, vuela, vuela, el canario, les dije, hay antecedentes en la pelota quieta, la pelota vino al primer palo y el cabezazo abajo, costaba que entrara esa pelota, salió bastante trancadita con el golpe de cabeza, pero la sacó de adentro el arquero claramente y Peñarol gana por 1 a 0, vamos, carbonero, el canario, vuela, vuela. Todo comienza con una gran jugada donde Canovio la culmina, va la pelota al tiro de esquina y como siempre, esa pelota quieta que Peñarol la está perfeccionando día a día, el canario aparece en el primer palo y el canario sigue volando. Y otra vez la jugada de pelota quieta, el centro al primer palo y el cabezazo del canario, otra jugada quieta para abrir el partido. Qué bien que cabezazo, qué bien la puso al primer palo, notable. Ataca Peñarol otra vez, centro, está, Giovanni por atrás, el canario. Gol de Peñarol, no me dejan respirar, el canario otra vez, desbordó por derecha Giovanni. Y a los 13 minutos llegó a tocar la pelota, el pase notable de Torres, Giovanni. Después apareció el canario y pone el partido 2 a 0. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Qué importante, 12 minutos te iba a decir de Peñarol, presionando alto, jugando bien, moviendo la pelota para un lado y para el otro. Y ahora un nuevo gol, golazo de Peñarol, golazo del canario. Algo le dijo y por eso reaccionó, pero bueno, le podría haber sacado amarilla al otro porque no lo vio de repente que habló. No sacó amarilla ni nada, hay córner que toma Otero, centro, arriba, rechaza a Peñarol, rebota la pelota, complementa a Gio, sacó Gio. Y ahí la tiene el Facu, la para con el pecho, la domina, con gran calidad, viene el Facu, ahí va. Ah, no, era Canovio, dejó para Gargano, cruzó la pelota, la punta derecha, bueno, se viene el canario. Ahí lo tiene Canovio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Canovio! Una belleza de chocada, una cosa espectacular, maravilloso, se me acaban los enojos de Peñarol, de arco al arco. La salida de Gio, la corrida, notable, allí todo de Peñarol para que Gargano meta la pelota cruzada y después venga la habilitación para Canovio que con gran calidad vuelve a convertir al poste más lejano a Casio y pone el partido 3 a 0, casi, casi sellando el rumbo del partido con una superioridad absoluta, incuestionable del mancha. El manual del contraataque, la verdad lo tiene también Peñarol. ¿Y qué importante para Canovio? Si antes se le achacaba el tema de la definición, hoy Canovio definió como un gran. ¡Fútbol! ¡A lo Peñarol! En Radio 1010 AM ¡Peñarol! Y no solamente eso, sino que además engancha y con la de palo, manejando las dos piernas y de zurda, colocando la pelota al palo derecho del arquero. Todo bien está haciendo Peñarol. Otra vez jugada de pelota quieta, atenta y viene el córner, arriba, sacó la pelota Fabio Santos, cabezazo de Zepelini. ¡Gol! ¡El Canario! ¡Gol! ¡Gol del Canario! ¡Hat-trick! Entró por atrás el Canario, el golpe de cabeza y llegó el Canario para sellar el partido, liquidarlo el Canario. Notable gestión de Peñarol. Jugó bien, fue efectivo, hizo absolutamente todo. Este equipo, este equipo, tiene, tiene y tiene para seguir aspirando a cosas importantes y apareció el Canario. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Me acuerdo que en un tiempo decían, ¿qué centro delantero puede traer Peñarol? Y hoy el Canario está marcando una diferencia importantísima. ¡Pelota para mí, dijo! ¡Peñarol! Y por aquí aparece otra vez Zepelini habilitando, en una pelota en la que había quedado esperando fuera de la media luna. El Canario no estaba en posición adelantada, sí estaba el resto de los jugadores de Peñarol, entró de atrás y fue entre los caños de Casio.